Un saludo, mi nombre es Ángel Cruz Gallardo y quería comunicar de que el día 8 de junio se abrirá el primer Aguapark Canino de España Bueno, esto pues a menos de 30 minutos del centro de Barcelona y a 35 minutos de Girona, capital Resort Canino amplía sus instalaciones con el exclusivo Aguapark Canino, único en toda España Bueno, esta es una noticia que me ha impresionado la verdad es que hay muchas personas amantes de los animales y la verdad es que está bastante bien debería haber en toda España estos Aguapark Canino y las personas poder llevar sus mascotas a estos lugares ya sabéis, el primer Aguapark Canino y esto está en Barcelona y bueno, a menos de 30 minutos del centro de Barcelona y a unos 35 minutos de Girona, capital Resort Canino, Canjane amplía sus instalaciones con el exclusivo Aguapark Canino, único en toda España la noticia y tiene, a ver lo que pone aquí contará con su nuevo Aguapark Canino con una impresionante lago artificial de 1000 metros cuadrados de superficie con una profundidad de entre 0 centímetros y 60 centímetros idea para cualquier tamaño de perro rodeando de estos 5000 metros cuadrados de una zona jardinada en lo que podrán disfrutar de diversas jornadas acuáticas acompañado de nuestras mascotas esta es la noticia, está bastante bien y nada, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo ven, hasta luego